¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Yo también. Un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y bienvenidos a Pokémon Sol y Luna para Android versión inglesa. ¡Sí señores! ¡Por fin! Ha salido el juego, o va a salir más bien, va a salir mañana, mañana, la versión inglesa. Os voy a decir cómo lo descarguéis, instalarlo y ya está. Olvidaros ya de instalaciones de traducciones y demás porque ya sale la versión inglesa. Y bueno, no sé si hay alguna traducción en español, que se pueda subir y tal, pero bueno, no merecería la pena, yo creo. ¿Vale? Así que el problema de esto, ¿qué es? Pues que el otro juego, el tiempo que íbamos jugando, pues si nos vamos al nuevo, pues lo vamos a perder. Está muy claro. O jugamos a los dos. O no sé, no sé, no sé. Pero bueno, vale. ¿Cómo descargarlo? Pues muy fácil. El juego se llama Ahora Mismo, ¿vale? Porque ya sabéis que esto va a cambiar, si no cambia mañana ya directamente cómo se llama, poco le va a faltar, ¿vale? Porque esto es un juego que es un relase, es una copia, le van a cambiar de nombre 40 veces, ¿vale? El nombre se llama así, ¿vale? Vamos al Play Store. Poketown, Poketown, ¿vale? Poketown, ¿vale? Y este sería el juego, ¿vale? Aquí a nuestro queridísimo 3D, con la gorrita de sol y una, ¿vale? Le damos y aquí nos sale, esta aplicación está en desarrollo, puede ser inestable, ¿vale? Publicación legendaria, porque esto es legendaria y no publicada, ¿vale? Aquí le tenéis el juego, versión inglesa, ¿vale? Son los mismos... No lo sé, porque todavía no tiene, sí, pero... Se llama Pove Game. Pove Game. Nos vamos a ir al juego... Le tenía yo por aquí... Bueno, eso ya lo miraré, os lo diré. No quiero enredarme mucho, ¿vale? Así que nada, vamos a instalarlo. Le voy a instalar. Que yo no lo tengo instalado. Así que vamos a aceptar. ¿Consignar? Sí, por Wi-Fi. Sí, continuamos. Sí, vale. Y se va a descargar. Así que ahora, cuando se descargue, lo instalamos y vuelvo con vosotros. Hasta ahora. Bien, como veis, ya se ha descargado. Ya lo tengo aquí instalado. Y vamos a abrirlo, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que sale. Por cierto, para iOS no lo he encontrado. De momento no lo he encontrado. No lo hay. O no sé si lo hay. No sé qué nombre estará. No creo que esté todavía para ellos, porque normalmente sale un pelín después. Así que vamos a abrir el juego. Pokétown, que es Pokémon Solo y una para Android. Como estáis viendo, aquí sale aquí... Ahora voy a darle a Facebook page para ver cuál sería. ¿Vale? El juego... Login Game... GivingWay Game Account Gami. En principio no es la misma. Parece que no es la misma, pero no lo sé. Vale. Vamos a logrear con el Facebook. Doy el pausa para que no veáis mi contraseña. Ja, ja. Y ahora entramos. Vale. Ya hemos entrado. Ya estamos aquí. Y como veis, aquí sale en inglés. Server 1 Pikachu Under Mantenimage. Estamos en mantenimiento. Vale. Le vamos a dar al servidor S1 Hot Pikachu. Si le damos, nos dice esto. Bienvenido a Pokétown. El servidor S1 Pikachu se abrirá el 12 de mayo. O sea, mañana. Hoy es 11. A las 10 GMT más 8. Gracias por su paciencia. Esperando y su port. Más detalles. Phone, Facebook, Pokétown. Pokétown. Hashtag Pokétown. Twitter. Bien. El juego se abre mañana. A las 10 de la mañana. Hora. No sé si el servidor es chino. Supongo que será el servidor chino. Porque todos son chinos. Si no, ya estaría el juego. No le podrían abrir. Así que nada, gente. Mañana. Bueno, yo conectaré para. Si queréis cambiaros. Vamos a entrar al servidor 1. Porque ahora mismo es el S1. Mañana no sé si habrá otro servidor. Seguramente mañana habrá otro. Y pasa otro. O sea, todos los días. Porque el juego se va a petar. Enseguida, ¿vale? Pero como veis, ya es. El juego. Versión inglesa. Vamos a entrar al Facebook. Facebook page. A ver qué dice. La, 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 la. Facebook, Facebook, Facebook. Pokétown. ¿Unís al grupo o nos unís al grupo? Sí, señor. Ahora no nos deja ver nada. Claro. Muy bien. No nos deja ver nada. Entrenadores. ¿Qué tal? Califica. Customerservice. Hola, soy nuevo. Yo también. Oh, juego de inicia. Vale. Pues ya está. Pues no se puede ver nada. Porque me tienen que aceptar. Pokétown. De todas maneras, aquí. Customerservice. Voy a darle aquí. A ver qué hay aquí. Si sale algo. No hay nada. No hay nada. Gummy Games. Gummy Games. Vale. Nada. No hay nada. Gummy Games. No me suena que fuese... No sé. Ya no lo más. Ya no estoy seguro. Monster Park si es Gummy Games. Bueno. Pero bueno. Como veis. El servidor ya se abre. Versión inglesa. Mañana. Día 12. A las 10. GMT más 8. O sea. Contralad la hora de vuestro país. Y lo ponéis del chino. Para mí que va a ser horario chino. ¿Vale? Si ahora mismo. Aquí son las 7 y 22 de la tarde. Que allá son las 12 de la... Allí ya es mañana. ¿Vale? Aquí estamos. Sería las 1 y 20 de la mañana en China. O sea. Que darían 8 horas. O así más o menos 9. Para que abran. Aquí serían a las 7 y media. 8. Media, 9 y media. 10 y media. 12 y media. Las 4 de la mañana aquí en España. Más o menos. Más o menos. Para cuando abran. ¿Vale? Así que nada. Yo solo estaré acostado. Estaré durmiendo. Soyando los angelitos. Y nada. Mañana entraremos. Y ya sabéis. Empezaremos a jugar ahí. Miraremos si es igual. Va a ser el mismo. Seguramente. El tema. El problema. Va a ser. Si este juego. Le va a llevar la misma empresa. Que Monster Park. Si le va a llevar. 9 games. 9 games. No le va a llevar. Como lo veis. Ese juego ya la ha vendido. Y. Está aquí. ¿Vale? Le lleva a otra empresa. Se llama. Parece ser. Gummy. Gummy. Así que nada. Hasta aquí el video de hoy. Quiero comentaros esto. El juego ya está en inglés. Pokémon Sol y Luna para Android. Hacemos. Traspaso de poderes. Al. El servidor inglés. ¿Vale? Y nos vemos ahí. ¿Vale? Nos vemos ahí. Entraremos a jugarlo. Y tal. Que putada. Que estoy al level 40. Joder. Come on. Yes. Pero bueno. Es lo que hay. Lo sabíamos. Que nos iba a pasar estas cosas. Si queremos jugarlo en inglés. Pues nos tenemos que venir aquí. Si queremos seguir jugando en el servidor chino. O pues con la traducción. Y no hay más. Es lo que hay. Pero bueno. Yo prefiero esto. Porque. A lo mejor el horario lo van a modificar un poquillo. Como modificar un Monster Park. ¿Vale? Y a lo mejor. Pues ciertas cosas. Pues se pueden hacer. ¿Vale? Y habrá más gente europea. Supongo. Así que nada gente. Hasta aquí el libro de hoy. Dale un buen like. Si os ha gustado. Compartidlo. Suscribidse al canal. No sé si lo jugaré o no. Así que nada gente. Lo dicho. Un saludo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.